Bienvenidos a un capítulo más de Cápsulas del Tiempo. La serie que rescata el legado histórico y cinematográfico de México y el mundo. En esta ocasión recordaremos una joya de la historia del cine de Hollywood de los años 40's. La película El Gran Golpe, protagonizada por el inolvidable galán de la época, Robert Mitchell, fue filmada en el año de 1949 en la ciudad de Tehuacán, Puebla, en locaciones originales y emblemáticas que aún se conservan casi intactas hasta nuestros días. Hagamos algo de historia, ya que la ciudad de Tehuacán, en esos años, gozaba de un prestigio internacional, por ser un sitio de descanso ideal para las familias acomodadas de clase alta, que lo visitaban desde los tiempos del porfiriato. Tehuacán cuenta con unas joyas verdaderamente de la historia que iremos rescatando en esta serie. Por lo pronto estamos por hacer una entrevista al cronista de la ciudad, el señor don Juan Manuel Gámez, quien actualmente es el director del archivo histórico de Tehuacán, cosa que favorece mucho toda esta labor que estamos haciendo de ir al rescate de los hechos históricos de nuestra ciudad. Mi nombre es Juan Manuel Gámez Andrade, nacido en esta ciudad en el año de 1958. Yo desde muy joven me dediqué al periodismo al lado de mi padre, con su periódico La Escoba. Posteriormente asumí el encargo del archivo histórico de Tehuacán. Mi nombre es Óscar Velázquez García, tengo actualmente 75 años de edad. Yo me dediqué, originario, perdón, de aquí de Tehuacán. Yo practiqué el periodismo sus 52 años en la Ciudad de México, trabajando por una agencia informativa italiana ANSA, y pues por X cosas del destino dejé, pero sigo activo. Indudablemente que en ese tiempo, finales de la década de los 40s, se realizaba la mejor época, la época de oro del turismo en Tehuacán. Y en ese año, 1949, el haber sido escogido como escenario para filmar esta película, que hay que decirlo, fue, digamos, una casualidad. Originalmente esta película se iba a filmar en Veracruz. Entonces buscar una sede alterna, y de buscar en Córdoba, en Orizaba, inclusive en Cuernavaca, la producción mencionó Tehuacán. En ese tiempo, el Hotel Peñafiel, se era considerado uno de los mejores hoteles, no solo de México, sino de Latinoamérica, porque tenía cerca de 150 habitaciones, todas con teléfono, tenía playa, tenía una isla de los cocos, que le llamaban, tenía una cantina a media playa, cancha de frontenis, campo de golf, aeropuerto, cine. Bueno, el Hotel Espa Peñafiel fue un hotel construido por el expresidente Abelardo Rodríguez, y se trajo a un brazo derecho que él era, que se llama José Garcigrespo. José Garcigrespo se enfocó en Tehuacán, y trajeron la arquitectura del tipo colonial californiano. Después, el señor Abelardo Rodríguez contrató a un hombre que conocía de hotelería, él había trabajado en barcos y todo, que se llamaba Alex Cardini. Alex Cardini, como había trabajado en muchas partes, en Hollywood y todo, pues le dio una clase internacional al hotel, trayendo artistas muy famosos y nacionales. La primera figura que trajo Alex Cardini fue la gran nadadora internacional que se llamaba Esther Williams. La fama internacional del Hotel Peñafiel llegó a Hollywood. El señor Cardini, que era amigo de Ramón Novarro, un artista méxico-norteamericano, pues invitó que vinieran aquí a Tehuacán, ¿no? Y Novarro invitó al elenco que ya estaba por realizar esto, que era Robert Michun. En su vida era lo máximo que había en Hollywood. Había hecho muchas películas y era la estrella del momento. Se hizo algunas escenas en Tepanco de López, cuando tratan de detener a Robert Michun, que se está huyendo y sale, le echan los borregos, sale ahí la iglesia de Tepanco. Y otras escenas, al inicio también de esa persecución, la hacen rumbo a Tehuacán, Veracruz. Ahí hicieron varias escenas. Esta película, sobre todo de aquel llamado Cine Negro, que estaba muy en boga en Estados Unidos en esa época, pues me emocioné mucho de ver escenas donde aparecía Robert Michun en el Parque Juárez, en la lonja, en el portal, en Peñafiel, indudablemente. Fue una película que finalmente termina en la alberca olímpica del Hotel Peñafiel, donde mandaron a traer gardenias del esportín de las flores, lo llenaron y ahí ponen muy en alto la bebida nacional. El comandante le pide al camarero que pulque para todos. Para todos los tehuacanos que veíamos o vimos esa película y hemos visto esa película, indudablemente remueve muchos recuerdos. Esa película, te reitero, hay que analizarla. Hay que analizarla porque es un documento histórico donde Tehuacán era un privilegio venir. Es importante conocer nuestro pasado para apreciar nuestro presente y tal vez proyectar nuestro futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!